Ha venido un mal entendido que yo entiendo que ambas autoridades ya deben de aclarecerlo porque para los mismos dominicanos y para los haitianos el muro es la división fronteriza que han obviado y han abandonado lo que son los límites de las pirámides y no es así. Ahí es que ha venido la confusión que yo lo que entiendo es que son las autoridades diplomáticas la cancillería que deben de venir a fijar esos puntos nuevamente. Yo veo la reunión con los comerciantes de Codebi y no se pudo realizar. Porque el sistema migratorio Codebi no pudo dejarlo entrar. Esto es por lo que sucedió. Estamos en contacto con los comerciantes haitianos y los comerciantes dominicanos para que se puedan reunir la parte de comercio. No, no, no. Ellos estuvieron en Codebi. Lo que pasa es que ellos en el puente no quieren la reunión. Dos países de una misma isla deben vivir en paz, en amor, marido y mujer. Así deben de vivir. Pero ese conflicto que yo vi ayer, esa quemadera de goma que yo vi ayer, la persona que fue a llevar la goma cerca del mundo, en el territorio dominicano, no estuvo bien.